Jugamos una patrocina a este canal. Bienvenidos a Freaky Guías y bienvenidos a un jueves de top. Un jueves de top un poco distinto a lo habitual porque en lugar de hacer un top totalmente nuevo y original, lo que voy a hacer voy a responder a dos nominaciones que he recibido. La primera fue de Manu del Agujero Hobbit, que hizo un vídeo que venía de Mipeltopia, donde Mipeltopia reaccionaba a los tops de otros canales lúdicos, como entre ellos del Agujero Hobbit. Os recomiendo que vayáis a ver el vídeo también de Mipeltopia. Y Manu ha decidido reaccionar a varios tops, entre ellos el mío, lo cual me siento muy honrado. Y aquí estoy grabando este vídeo. Pero es que además, mientras grababa o no grababa este vídeo, resulta que Jugones Deluxe también me ha nominado. Un canal bastante reciente y que también mola un montón. Y os recomiendo mucho que vayáis a verlos. Y lo que voy a hacer es, voy a nominar a sus, iba a decir dos tops, pero ya son tres, porque también voy a reaccionar tanto al de Manu como al de Cris. Voy a reaccionar también al de Jugones Deluxe. Y luego voy a reaccionar a dos tops de 10 de 2022 de otros dos canales lúdicos amigos que vais a ver ahora, a los cuales también nomino para esta cadena, ¿vale? Así que es un juego de este top un poco distinto a lo habitual, porque voy a, ya os digo, voy a reaccionar a top del año 2022 de otros canales lúdicos. Voy a intentar, como obviamente van a ser vídeos muy largos, por ejemplo, no los estoy viendo ahora mismo, pero bueno, voy a poner ya la pantalla. Como veis, el vídeo, por ejemplo, de Manu dura unos 35 minutos, y el vídeo de Cris dura 15, y el vídeo de Jugones Deluxe dura 28. Voy a intentar ir dándole para adelante, ¿vale? Para, yo sé que también podría ser interesante escuchar la opinión, y por las razones de por qué cada uno de estos canales ha puesto estos juegos. Pero, George, lo que hago es que os recomiendo que vayáis a estos vídeos y, pues, veáis la opinión de todos estos divulgadores lúdicos de por qué pusieron estos juegos en su top 10. Yo simplemente voy a reaccionar y voy a decir mi opinión de cada uno de esos juegos y si me sorprende o no que estén en ese puesto. Y, por supuesto, ninguno de los vídeos que tengo aquí preparados los he visto con antelación, así que todos los juegos me van a sorprender o no. Ya veremos ahora, ¿vale? Bueno, pues, a ver, voy a probar primero a ver si se escucha bien. Vamos allá. Mira, aquí tengo la chuleta. Que me gusta a mí hacer este vídeo. Es de los más complicados, pero de los más me gustan. Llega el top. Llega el top. Bueno. Se acaba el año. Se acaba el año. Vamos allá. Eh, no quito la música, ¿vale? Para el tema de copyright, que no sé si habrá copyright de la música del agujero hobby, pero por si acaso, ¿vale? Y vamos a darle para adelante. Vamos a buscar el primero de los juegos. No sé qué ha puesto Manu. Se puso Manu en su top 10 del año 2022. Yo sé que Manu sí que puso juegos que han salido el año 2022, creo, ¿vale? Porque ya sabéis que yo, cuando hice mi top de 2022, puse juegos que había jugado por primera vez en el año 2022, ¿vale? Así que vengamos a la pantalla. Top 10. El primero en el 10. ¡Uy! Es el Savica. Bueno, el Savica, que ya sabéis que para mí fue mi número uno del año 2022. Es un auténtico juegazo. Es más, a Manu fui yo el que se lo expliqué en su momento. Imagino que lo comentará en el vídeo de este top. Y sinceramente es un juegazo. Es un juego que tiene el sistema este de rondel. Bueno, Germán ya sabéis que es un mutualazo. Pero es que además ha creado un juego de rondel estilo Markets de Concordia, navegador y demás. Concordia sabéis que es un rondel con cartas, ¿vale? Pero con el triple rondel que interactúa cada rondel entre cada uno de los rondeles. Y cada rondel hace cosas distintas. Sí, es un auténtico juegazo. Que la única pega que tiene es que a nivel, no estético, pero a nivel de diseño igual requería otra vuelta. Porque tiene algunos fallitos en ese sentido. Pero igualmente yo lo puse en mi número uno, ¿vale? Así que grandísimo juego. El que ha puesto a Manu en el número 10. Vamos al siguiente. El siguiente es el Lacrimosa. Estoy viendo ya, ¿no? Sí, el top 9. Muy buen juego. Muy buen juego totalmente. Además tengo una historia muy buena con él porque no solo lo pude probar por primera vez. Gracias precisamente a Manu que se trajo su copia. Esa copia que estáis viendo ahí fue la primera copia con la que jugué yo por primera vez al Lacrimosa. Y es un auténtico juegazo que tiene... De hecho es que muchas veces se dice juegazo muy alegremente, pero en estos casos que os estoy diciendo es que lo es. Porque además curiosamente por cierto dos juegos españoles en este principio de top. porque tiene la mecánica esta de que las cartas se pueden usar de dos formas distintas y tienes una construcción de mazos, pero que en realidad en lugar de ir ampliando el mazo vas sustituyendo las cartas del mazo. Y encima la zona central del tablero es una zona común donde hay que ir moviéndose e incluso puede que otro jugador mueva a Mozart de forma que se aleje del sitio que le interesa y te fastidie bastante. Y luego tiene la parte de mayoría de abajo, que a mí ya sabéis que los juegos de mayoría no me suelen gustar, pero este la mayoría, aunque es bastante importante, es algo adicional a lo que es la mecánica del juego. Tiene muchas microcositas y por supuesto la producción es espectacular. Así que bueno, dos grandísimos juegos. Empezamos Manu, además muy de acuerdo porque también está en mi top. O sea que en orden distinto, como podéis comprobar. Vamos a ver el número 8. Número 8 es el Stribus Duvent. Este ya, aquí, este podría haber estado en mi top. Este juego además que veis ahí en la portada de Dutret, que lo pude probar también en casa de Manu y Chris, vaya, del agujero Hobbit. Y que, un juego que me gustó bastante y que tiene la coña esta de que tienes unas cartas como de elementos y que tienes que interactuar no solo con las cartas que tienes tú, sino con las cartas de las personas que tienes alrededor. Y tiene esta coña que tiene su tablero, tienes que ir mejorándolo por el tema de la contaminación y tal. La verdad es que es un juego que me gustó bastante, pero no lo habría metido en mi top 10 del año, aunque seguramente si hiciese un top 20 o un top 30 seguramente estaría ahí, ¿vale? Tuve mucha suerte de poder jugarlo en casa de los Hobbits, aunque es verdad que solo jugué una partida y tendría que darle más partidas. Pero estuvo muy bien el tema de esta interacción, aparte porque además que lo jugamos muchos jugadores y a pesar de eso, como solo interactúas con la gente de este alrededor, pues está muy bien la verdad. Me gustó bastante, pues, Grandes Polar, los tres los he jugado, así que puedo opinar de ellos. El número 7 es el Welcome to the Moon. Este juego, tengo una historia con él y es que dos veces estuve a punto de comprármelo, dos veces que fui a comprármelo y estaba agotado en tiendas. Es un juego, porque el Welcome to the Perfecto Hogar, a mí es un juego que me gusta muchísimo y este juego dicen que está aún mejor y que tiene modo de campaña. Así que estoy ventrísimo de este juego y tarde o temprano lo voy a acabar teniendo, o jugándolo al menos. Y es, además, que Manu habla muy bien de él, ha puesto en su top 7, así que me fío muchísimo y es un juego que sigo bastante. El primero que no ha jugado de esta lista, ¿eh? Vamos a ver el 6. El 6 es el Arnova, otro juegazo que también lo tengo, lo digo con todas las letras, he jugado ya varias partidas. Lo tengo también en mi top. De hecho, no está el número 1 de mi top este año por ciertos errores que he visto a la hora de diseño, como el tema del mazo de cartas y el tema de la explicación de ciertos conceptos en el juego, pero es un juegazo. Tienes que montar tu propio zoo de animales con las losetillas estas hexagonales de distintas formas en tu propio tablerito personal. Tienes zonas comunes de distintos tracks y, sobre todo, tienes que ir bajándote cartas de animales o de proyectos y demás y que hacen unos combillos al estilo de la Forming Mars. Es un grandísimo juego este Arnova y, bueno, un grandísimo tope de Manu, ¿eh? Y he jugado por ahora a 4 de 5. Vamos a ver. El número 5 es el Viños. El Viños, que para mí quizá no es el juego de Vital la Cerda preferido, mi juego de la Cerda preferido, pero he de decir que es un juegazo el Viños. Es un juegazo y más en esta edición deluxe, porque ya no sé si sabéis que el Viños originalmente salió con una versión, una forma de jugar, y cuando salió esta versión deluxe, que ya tiene sus añitos de Eagle Griffon, pero es verdad que español, es muy reciente, relativamente reciente, salió con un modo de juego nuevo como más sencillo y el juego de modo antiguo, que es un poco más complejo. Creo que eran así o al revés. Bueno, ya no recuerdo bien si era el complejo o era el antiguo. Creo que el complejo era el antiguo, ¿vale? La coña es que es un juegazo donde tienes que hacer, pues, elaboración de vinos. De los juegos de la Cerda, este estaría más o menos en mi mitad de la tabla, ¿vale? Y es un juego que, desde luego, si os gustan los juegos sesudos, de peso alto, es un juego y Manu tiene muy buen gusto poniéndose aquí, la verdad. Es que, bueno, realmente es que me estoy dando cuenta de que Manu y yo tenemos gustos bastante parecidos, según lo estoy viendo. Bueno, Beyond the Sun. Este juego no lo he puesto en mi top porque no lo he jugado en físico. He jugado ya siete partidas en la VGA. Y no es lo mismo jugar en la VGA que jugar en físico. Y no lo tengo puntuado en la VGA, es de los que me falta el top haciendo en la VGA, porque no lo he jugado en físico. Pero es un juegazo, así os lo digo. Un juego donde la mecánica de desarrollo de tecnología en árbol es el leitmotiv y el alma del juego, pero a su vez tienes una zona de expansión de naves espaciales. Y donde, pues eso, es un juego de desarrollo de civilizaciones espaciales, pero cada partida es distinta porque no se sabe las cartas que van saliendo en cada sitio. Me ha gustado muchísimo este Beyond the Sun. Bueno, pues si Manu lo pone el 4 por encima de los pepinos que hay anteriormente, pues a Manu le tiene que flipar. Y a mí me ha gustado muchísimo. Ya digo, ha jugado mucho la VGA ya. Y tengo muchas ganas de jugarlo en físico y tener los componentes en físico, la verdad. Así que, gran juego este. Bueno, el número 3 es el Touring Machine. Este juego que ya ha anunciado Transisk Game, para sacarlo en español, donde tienes un juego de educción puro y duro, que también lo jugué en casa de Manu de Cris cuando estuve allí. Y es un grandísimo juego de educción. A mí los juegos de educción me gustan mucho. No están en mi top preferido de mecánicas. Pero, sin embargo, este juego es altamente satisfactorio. Porque es eso. Aparte, tener un poquito de suerte con las pistas que te van viniendo, pero es con estas pistas ir sacando los numeritos, ir sacando, deduciendo. Y va subiendo en complejidad y mogollón de escenarios. Este es el rollo de las tarjetitas, de ir viendo las pistas y tal. Es la leche. Es un grandísimo juego este Touring Machine. Y, bueno, pues otro que he jugado. Este he jugado, pero no en físico. O sea, realmente solo hay uno que no ha jugado, aunque sea la VGA. Y dos que no ha jugado en físico. Vamos a ver el número 2 de Manu. Gran lista, Manu, ¿eh? El número 2 es el Imperial Sting. Este no lo he jugado. Este está en mi top de juegos que te van a hacer probar. Y, bueno, si me hablo con el 2, tiene que ser un auténtico juegardo. Un juego de desarrollo de tablerito de trenes y cosas así. Estas cosas que a mí me gustan mucho. En plan 1800XX. Y lo digo por decirlo porque no he jugado, ¿vale? De hecho, ni siquiera he visto las mecánicas. Pero he visto ya muchas fotos del juego. Y estéticamente es espectacular. Y tengo muchísimas ganas. El número 2, Manu, es el Imperial Sting. Así que tiene que gustar, ¿eh? Vamos a ver el número 1. ¿Cuál será el número 1 de Manu? Vamos a ver. El número 1 de Manu es el... Weather Machine. Me lo estaba esperando. Me lo estaba viendo venir, ¿vale? Bueno, pues este Weather Machine es un juego que Manu ha jugado mucho más que yo. Como es obvio. Yo lo tengo en mi top 10 del año y solo juego una partida. Y es probablemente el mejor la cerda. Y antes, o sea, sin darle más partidas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que estoy ahí con el On Mars y este. Para mí quizá el On Mars estará por encima. Pero este tengo que darle más partidas porque me gustó muchísimo. Un juego donde tenemos que construir una máquina para controlar el tiempo. Donde hay una sinergia. Es un juego de puntos de acción que va muy al pelo. De hecho, está en la lista de la semana pasada de juegos de puntos de acción. De top de puntos de acción. Y donde tenemos que ir pidiendo financiación al gobierno. Tenemos que ir construyendo nuestra... O investigando cómo mejorar nuestra máquina del tiempo. Cómo construir la máquina del tiempo. Y tenemos que ir obteniendo distintos tipos de recursos. Estos engranajes y demás. Podemos almacenar en nuestro tablero personal. Y bueno, un montón de sinergias. Y además, la gran coña del juego es que cada zona te da puntuación para otra. Entonces, digamos que tienes que ir haciendo un poco de todo. Y se mueve este profesor, este que nunca me acuerdo el nombre. Que se va moviendo y fastidiándonos o ayudándonos. Un grandísimo juego de Vita en la Cerda. Y que completa un top de Manu. Que me parece espectacular, sinceramente. Es que de hecho, solo hay dos juegos que no he jugado. Y encima son dos juegos que tengo en mi radar. Pero muy muy fuerte. Así que, joder, me quito el sombrero. El sombrero virtual, Manu. Grandísimo top. Y me ha gustado muchísimo. Venga, vamos a hablar de Chris, ¿no? Vamos a ver, vamos a escuchar un poco de Chris. Vale. Hola, habitante de la comer... De la comerca. Esa no me ponga. Que estaba pensando en otra cosa. Ya te pido un intro. No me troleé, no me troleé. Qué malo, Manu. Qué malo, Manu. Qué malo, Manu. Madre mía. Bueno, vamos a ver el top. Venga, en el número 10. Otro juego que también está en mi top. Las aventuras de Robin Hood. Un juego de Mijael Menzel. Ya sabéis que es mi habilidad, Mijael Menzel. Pero es que encima aquí no soy ilustra, sino que crea el juego. Como hizo con Leyendas de Andor. Es un juego que, al igual que Leyendas de Andor, pues es colaborativo y tiene una narración. Pero aquí la narración es en un libro que viene físicamente dentro. Y la gracia es que el setup es súper sencillo. Porque básicamente hay unas losetas en el tablero que están pegadas en el tablero. Bueno, están incrustadas, troqueladas en el propio tablero y que puedes ir sacándolas. Si la quitas hay una cosa debajo, si da la vuelta hay otra cosa. Bueno, pues esa es la mecánica principal del juego. Junto con una bolsa donde se van sacando distintos componentes. La verdad es que está muy bien. Necesito disquitos para ver el turno y todo eso. Es un grandísimo juego. Bueno, de hecho con la bolsa es que se hace de todo. Porque puede meter unos sellos y según el sellos que saques se hace una cosa. Y cosas así. La verdad es que grandísimo juego de Robin Hood. Y empieza muy alto el top de Chris. La verdad. Un juego que me gusta muchísimo y que está en mi top 10 del año también. Vamos a ver el 9. El 9 es el Sansouchi. O Sansouchi. Sansouci. Sansouci. Vale. Este no tengo ni idea. La verdad es que no sé qué juego. Es de Kisling. Sé que es de Kisling, me parece. A ver, ¿es de Kisling? No viene el autor, ¿no? Ah, sí viene abajo. Mira, mi hija, el Kisling. Pues sí, es de Kisling. Pero no lo he jugado. Ni lo tengo en mi radar. Ni lo tenía en mi radar ni nada. Y si Chris lo pone en el 9, pues tendré que echarle un vistazo. Vamos a ver qué dice, Cristel. Parques. Y me gustó muchísimo. Más o menos lo que vas creando es tu parque. Tienes fuentes. Lo vas decorando. Vas poniéndole cosas chulas. Claro, un juego relativamente sencillo y se hace a menos. La verdad es que no. Más convencido, Chris. Tengo que echarle un vistazo a este Sansouci. El número 8 es el Zapotec. Este juego es otro juego que me ha hablado muy bien de él. Que de hecho el Lex Luthori estuvo una vez a punto de jugarlo. Pero no lo podía jugar. Y es un euro que dicen que está bastante bien. Así que tengo que echarle un vistazo. Vamos a jugar. ¿Dónde es el? Ah, ¿qué dice? Lo quiero mostrar así. ¿Vale? Vas jugando con cartas. Las cartas te dicen en qué zona puedes jugar o qué puedes jugar. Y tú vas haciendo las construcciones. Te vas quitando tus casitas de tu... Además, ¿sabéis qué pasa? Que no solo ya que lo recomiende Chris. Ya es, obviamente, ya es súper recomendable porque Chris tiene también muy buen gusto. Sino que es que incluso, que tengo muchos amigos eurogamers bastante, que me gustan eurogames bastante duros, que me han recomendado este. Así que, el siguiente es La Iniciativa. Este es otro que no he jugado y que más o menos he escuchado cantos de sirena que dicen que es muy bueno. Vamos a acabar lo que hicimos. De 30 a 60 minutos. Esto de 30 a 60 minutos aquí las partidas volaban. En media hora, 20 minutos las teníamos ventiladas. Juego muy sencillo, ¿vale? Te van contando en el suelo. Llevan un libro también, muy chulo. Y tienes que ir buscando información, básicamente. Tienes como una casa. Tú vas entrando a la casa. Hay sensores. Este juego es tridentrísimo. Este juego es tridentrísimo. Y encima que lo recomiende Chris. De Cori Conieca, además. Bueno, es tridentrísimo este juego. Lo malo es que no he jugado casi ninguno de la lista de Chris. Y Chris tiene también un gusto que me queda muy parecido al mío. Así que, a ver si lo puedo ir probando. A ver, número 6. El número 6 es el Lizab. El Brasil. Brasil. Otro juego. Otro Eurogame. ¿Vale? ¿Qué te pasa? Sí. Es que es un desastre. Pero es que lo tienes todo torcido. No, Maru, no. Tienes torcido en la caja. Es más que me he echado las manos a la cabeza. O lo leo por un lado, o lo leo por otro. Lo tienes torcido. Torcido. No puedes tenerlo torcido. Eso es, Chris. ¿Está? Por favor. Sí, gracias. Si me lo dices antes, antes lo cambio, ¿vale? Eso es. Pero aquí ponlo derecho. En fin. Aquí estábamos construyendo... Construyendo... ¿Qué dices? X. Ah, qué buco. Vale, ustedes no lo veis, pero parece un mimo ahí haciendo cosas. Es un 4X. Bueno, de qué hablar jugaba. Venga, Chris. Vale, que he jugado. Tienes que tener muchas cosas entre manos. Se jugaban, creo que eran entre jeras. Si no me equivoco. Me encanta la acción de Chris, por cierto. Y... Podías ir cumpliéndolos. No, no será por mí. Bueno, pues no sé. Tengo muchas ganas de probar Brasil, ¿vale? Vamos a ver el número 5. Que si no pide durar muchísimo. El Flamecraft. Este también es un juego súper bonito, súper kawaii. Que le tengo mucha curiosidad. Pero no lo he jugado tampoco. Así que, madre mía. Este top, mi reacción puede ser muy poco reaccionada. ¿Hay un juego de dragoncitos? ¿Tenéis el vídeo? Bueno, lo trae maldito. ¿Tenéis el vídeo? Un juego de dragoncitos ahí, tan bonito, tan kawaii. El número 4, el Turing Machine. Ya sabéis mi opinión de Turing Machine. Lo he dicho antes. Pero bueno, es que es un juegazo de educción. Y darle caña porque si no es que llevo ya... Estoy mirando que llevo ya 18 minutos. Y estoy todavía por el segundo de los 5... De los 6 vídeos que voy a reaccionar, ¿vale? El número 3 es el Project L. Este es un juego en plan tipo Tetris. Ya sabéis, con polióminos. Que he escuchado cosas muy positivas y cosas muy negativas de él. Hay gente que lo pone súper alto. Y gente que lo pone súper bajo. Y no hay medias tintas con el Project L. Tengo ganas de probarlo, la verdad. Y curiosidad. Y encima, si lo recomienda Cris, pues seguro que sea un juegazo. El número 2, el Flower. Este juego... Tengo una historia con él que no puedo contar por ahora. Os la contaré dentro de un mes, ¿vale? Pero he de decir que lo he jugado. Y gracias precisamente a Manu, que lo trajo a Alex Ludima Zitana. A Manu Hobbit. Y es un juego de Israel de 6, ya lo sabéis. Donde hay una especie de facciones en el bosque. Y tenemos que ir colocándonos en una especie de colocación de trabajadores para ir ganando... O sea, digamos construyendo cartitas de flores, puedo decirlo así, ¿vale? Las flores las podemos ir almacenando. Se pueden marchitar, hay que tener mucho cuidado con eso. Y se van haciendo como pedidos de flores en esta especie de guerra de flores del bosque. Es súper original. La estética es increíble. La estética de... Bueno, Dosson Studio, pues ha hecho aquí una auténtica maravilla. Uzo, me quito el sombrero, ya te digo. Y bueno, Risei también, por supuesto, que son Sei e Isra. Que son los autores, autor y autora de este Flow. Así que... Muy buena recomendación. Muy buena número 2. Cris, vamos a ver tu número 1. O sea, menos mal que he jugado al menos tu número 2. He jugado tu número... El número 10, ¿no? Jugué. Sí, que es Robin Hood. Y luego ya, a partir de ahí, no he jugado ninguno, ¿no? Bueno, mentira. He jugado también el Touring Machine. El Touring Machine. Y vamos a ver tu número 1, Cris. Tu número 1 es el... Les Tribus Duvent. Que este he jugado precisamente en tu casa, Cris. Y me pareció un grandísimo juego. Ya te digo, no estaría en mi top 10 del año, pero sí quizá en mi top 20. Y ya he hablado de él en el día anterior. Así que vamos a escuchar un poco. La forma de juego, la forma que tienes de jugar entre los jugadores. El hecho de que tú vas contando tus cartas, pero vas comparando con las de los jugadores. En ese aspecto, genial. Un juego sencillo, ¿vale? Un juego que yo creo que se le puede sacar a jugadores iniciales. Es un juego... Son 20 minutos por jugador. Más o menos si es acorde a eso. Un juego que a 2 se juega rápido. A 4 no se suele hacer largo, ¿vale? Y... Te vas construyendo, bueno... Digamos que el mundo se ha destruido y tú vives en los árboles y tú vas construyendo tu ciudad. Fue grandísima lista, Cris. Bueno, pues os recomiendo que vayáis a ver los dos top. Y bueno, pues ha sido mi reacción de los dos top de El Agujero Hobbit. Vamos a pasar ahora al top de Jugones Deluxe, ¿vale? Voy a quitar la musiquita porque si no me va a saltar, igual me va a saltar la visa copyright. Voy a quitar también a Publi. Teníamos a Ricardo y a Gisela. Y hoy vamos a grabar un vídeo de estos de... Que hace todo el mundo y los dos también de... Los juegos que más nos han gustado del 2022. Son 10 juegos. Son 10 juegos, ¿eh? Vamos a reaccionar. Bueno, pues vamos a ver qué juegos han puesto. Ahí estamos de vuelta. A finales de año. Dicestrom. Bueno, pues este juego no lo he jugado y... Tengo mucha curiosidad, la verdad. Voy a parar, perdón. Vamos a escucharle a ella. Suponemos que irán sacando más cajas de dos en dos cada personaje. Y para nosotros van a ir cayendo casi todas. Sí, es una arena. Ojo, ojo, ¿eh? Y ya está. Es muy divertido, muy rápido y que lo puede jugar cualquier persona. Muy bien, pues, ojo. Ya entré a mi radar, ¿eh? No lo he jugado, pero tengo curiosidad. Bueno, este es el número 10, ¿no? Sí. Vamos al número 9. El número 9 es el Cascadia. Bueno, Juegardo. El Cascadia. Juegardo. Es decir que este sí que lo he jugado. Y es un juego... Este, hay un debate bastante curioso si es un juego abstracto, ¿no? Pero donde básicamente hay que ir construyendo unos hexágonos, ir colocando animales en ellos, e ir cumpliendo los objetivos que hay en unas cartas vistas. Es un juego muy rápido, donde vamos sacando las losetillas y las fichas de unas bolsitas, y que ha estado nominado a mogollón de premios, y muy merecidamente, porque es un grandísimo juego. De hecho, vaya, no me habría extrañado si hubiese ganado, por ejemplo, JDA y juegos y otros grandes premios, porque es un grandísimo juego este Cascadia, que tuve la suerte de poder jugarlo, porque está introduciendo la granja también. Vamos a ver, el siguiente. El siguiente es el... Uy, creo que me lo he saltado ya, ¿no? Lo hemos puesto en la lista porque... Porque nos ha encantado y porque nos apetece jugarlo. Sí, porque lo hemos... Sí. ¡Ah, el Grand Western Trail! El Grand Western Trail es un pepinazo. Bueno, ¿qué os voy a decir de Fister? Que a mí, ya sabéis que Fister es mi auténtica debilidad. Pero es que encima, el Grand Western Trail es uno de sus mejores juegos. Este, concretamente, es la nueva edición que ha sacado ediciones más que OCA, que yo he de decir que en Fisk, que es uno de los que me faltan todos cien de la BGG por puntuarlo, pero lo he jugado ya en la BGA y al, obviamente, original, el Grand Western Trail lo he jugado. He visto las diferencias que hay. No son muchas diferencias, pero sí creo que mejora el juego ligeramente con esas nuevas cartas de vacas y esas nuevas formas de esos nuevos comodines que tiene y demás. Así que, en definitiva, bueno, es un juego donde tenemos que ir simplemente por un tablerito, moviéndonos para ir haciendo distintos tipos de acciones para conseguir ganado, ir construyendo edificios, avanzar por un track de trenes, un track de tren que vas haciendo, vas moviendo por estaciones y demás. Y al final de todo el track, cuando llegas con tu vaquero, pues tendrás que llevar tus vacas y tus vacas tendrás que venderlas, te da dinero y vuelves a empezar desde el principio. Es como una especie de caminito donde vas consiguiendo ganado y lo vas vendiendo, ¿vale? Grandísimo juego de la Western Trail, sin duda. Siguiente es el Sky Mines. Bueno, hablando de debilidad de Fister, pues otro juego que ya sabéis que es una re-implementación del Mombasa, que también ha estado en mi top 10 del año. Y es un juegardo este Sky Mines, donde es verdad que estéticamente quizá a mí me gustaba más el Mombasa, pero es que este tiene la coña de que tiene la parte B del tablero y este modo de campaña que hace que, pues, mejore, obviamente, ¿vale? Porque al final no deja de ser el mismo juego que el Mombasa, pero encima con muchas más cosas. Le han cambiado también, por supuesto, a la temática y es, eh, la gracia de este juego es que, bueno, la gracia de este juego y el Mombasa es que realmente hay una especie de tablero central donde se desarrollan cuatro compañías, pero ninguna de ellas es tuya. Tú puedes subir en acciones en esas compañías, pero es que cuidado porque las acciones que subas a lo mejor le favorecen más a otro jugador que a ti. Y además tiene un sistema de elección de acciones que programas tus acciones antes a la vez contra todo el mundo y luego da la vuelta y tienes que ir viendo lo que vas haciendo y además una pequeña parte de colaboración de trabajadores. Tiene todo este Skymine, es un grandísimo juego. Van súper rápido, por el minuto cuatro y ya no sé por qué número van, pero vamos. Todavía es el Skymines. Vamos al siguiente. Igual se te atienden después hablando. Vale. Estoy viendo que el siguiente es el Golem. Vamos a ver si dicen el número, ¿vale? Vamos a seguir. Con los tuyos, ¿no? ¿Quieres sacar los tuyos así ya? Veo que estáis alternando, ¿eh? Bueno, yo he sacado también un euro. El grandísimo Golem. Bueno, este es juego de escuela italiana. Pero creo que he sacado este ya no es porque el juego me encante, sino porque creo que es de los primeros euros con los que empecé a disfrutar. Ojo, cuidado, ¿eh? Pues este euro son palabras mayores. El Golem es un juego de escuela italiana donde en este abuelo que veis aquí van a ir avanzando nuestros Golem por las calles, pero también nuestros estudiantes. Y tenemos unos tableros personales. Igual se verán ahora. Vamos a ver si se ven ahora. Mira, este son los tableros personales. Donde tenemos como tres zonas diferenciadas, que es esta zona azul, esta zona amarilla de la derecha y la zona central, que es la zona roja. Y la zona roja, digamos, que es la zona donde se desarrolla la mejora de los Golem. La derecha es la zona de los artefactos. Y la de arriba y un poco a la izquierda es la zona del desarrollo de libros y conocimiento, puedo decirlo así. ¿Cuál es la gracia? La gracia es que tenemos que ir desarrollándolas todas con un elemento de decisión de elección de acciones, que es mediante las canicas. Estas canicas de colores que van a marcar y que vamos a colocar en estos ojillos que hay en medio, que son las acciones que van a terminar que hacemos cada turno y que se parece mucho al Gran Austria Hotel, porque mientras más canicas haya en el sitio que cojamos, más potente será la acción que hagamos. Grandísimo juego este Golem y bueno, parece una elección brutal y estoy dentroísimo con este juego. Vamos al siguiente. El Mystic Veil. Este juego le tengo mucha curiosidad y muchas ganas, pero no he podido jugarlo todavía. Vamos a ver qué dice Ixela. Que el juego no se merece estar en la lista, pero a mí me dio mucho hype y esto de las cartas transparentes, enfundarlas, crear tus propias cartas. Es una construcción de mazos, es una construcción de cartas. Es un juego con cartas transparentes, construcción de mazos, bueno. Tengo mucha curiosidad. Mira, aquí se ve, enseña. Es que, joder, qué producción más buena tenéis, ¿eh? No lo pasas mal, siempre lo estás pasando bien. Mira, mira. ¿Veis cómo construye la carta? Me gusta mucho. Joder, tiene una producción brutal, ¿eh? Este canal es súper recomendadísimo. Si no lo conocéis, ya estáis viendo que es mi nueva producción. Y qué buena elección de juegos. Vamos a ver. El siguiente es él. Igual tendría que ponerme algún tipo de adder, ¿no? Porque estaba publicidad. Bueno, aquí tenemos Las Aventuras de Robin Hood. Este juego que, ya sabéis, mi hija, el Menzel, lo he comentado antes ya, me flipa. Está en mi top 10 del año y, bueno, pues un gusto bastante bueno. Es que, en realidad, estoy viendo que, bueno, es que estos influencers, estos canales, tienen un gusto buenísimo. Y, personalmente, a Juegos de Luz no los conozco en persona como a los otros, que sí que voy a comentar, que vamos a ver en este top. Pero estoy viendo que, ya lo sabía, que tienen unos gustos excepcionales. Vamos a ver el siguiente. El siguiente es él. Oltre o Oltri. Este no tengo ni idea. Vamos a ver qué dicen ellos. Es de ese que es de Bauza, ¿vale? Pero... Hombre, estás leyendo... Yo creo que crees más narrativo a las aventuras. Sí, hombre, sí, pero quiero decir que esto es narrativo en el hecho de que aquí sí que tienes un tablero y es un juego narrativo de tablero porque vas con... ¿Un narrativo de tablero? Es que este, no sé si es narrativo, no. Es que ahí te sueltan y vas abriendo... Es como un calendario de Adviento, el Robin Hood, vas abriendo... Es una cosa muy rara. Esto sí que es un narrativo clásico. Ojo, ojo, ¿eh? Sí. Clásico, clásico. A mí me ha parecido súper original. Cómo estaba todo mezclado. Un castillo que pasen cosas. Salís del castillo, resolvéis eventos. Y aparte de una crónica... Ojo, los narrativos a mí me gustan mucho, ¿eh? O sea... ...y debes hacer las cosas bien durante... Bueno, 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 pues no lo he probado, pero ya me están entrando ganas, ¿eh? Así que el Old Trek. El siguiente, el Dune Imperium. Pues es un juego de construcción de mazos bastante... Con unas mecánicas, una vuelta de tuerca muy original basado en el universo de Dune. Es un juego que... Parece un juego muy bueno. Pero que no sé por qué a mí tuvo algo que no me hizo que... Igual creo que es por la temática, ¿vale? Que a mí la temática de Dune no estoy tan arriba como mucha gente. Ya sabéis que yo, Dune, es una temática que me gusta. Pero no, la novela no me voló la cabeza tanto como a mucha gente. Y quizás es la única pega que yo le encuentro a este juego, que es un construcción de mazos descomunal. A ver, siguiente, a ver, siguiente. El siguiente es el Skull Tales. Pues mira, este juego, que además acaba de sacar recientemente una tercera edición, creo ya. Aún no lo he jugado y es un Dungeon Crawler de piratas. Donde tenemos una fase de navegación y una fase de mapas en sí con miniaturas. Massive, bueno, ahí es la segunda edición, pero yo creo que es la tercera reimpresión. Massive siempre está súper arriba de este juego. Y hay mucha gente que conozco que le flipa. Y veo que también ha jugado en este Lux también. Así que, pues algún día, algún día, amigos, tendréis que jugarlo. Vamos a ver alguna imagen de las minis. Mira, aquí se ve la imagen de las minis. Ahí veis a la izquierda. Con estas moneduchas ahí, con cartas. Aquí, mira, aquí tenéis miniaturas. Bueno, pues... Ahí, ganas tengo de probarlo. Además, muy arriba en vuestro top, ¿eh? Mira, Aventura Z Vol. 2 Héroes. Un juego de uno o dos jugadores. Yo este lo juego en solitario. Y ya, tenéis vídeo en mi canal, de hecho. Y es un juego del estilo de Aventura Z Lovecraft. Pero que, bajo mi punto de vista, esta vuelta de tuerca de fantasía medieval, yo creo que está por encima del Lovecraft. ¿Por qué? Porque le pegan bastante bien. A ver, el de Lovecraft, en principio, le pegaba más, incluso, esta especie de libro-aventura con miniaturas que estaban moviendo, que el de Aventura Z. Pero aquí, el hecho de esa actividad de dados y demás, que sea tan aventurero, que puedas ir consiguiendo objetivos, tratando monstruos y tal, creo que le pega más a este fantasía medieval. Y le ha quedado un grandísimo juego a esta Aventura Z Vol. 2. Y es una lección bastante curiosa que esté en este top. Y tan arriba. Pero lo compro, ¿eh? Lo compro. Vamos a ver el siguiente. Este ya debe ser el de los primeros, ¿no? O no es el primero. Vamos a ver, vamos a ver. No habrá comprarte. Ya te he entendido, ya. No habrá comprarte. Espera, espera, aquí tengo un juego en la mano hace un momento. Pues es el número uno, ¿eh? El número uno es este... Algo que nadie tiene para venderlo, ¿no? El número uno era este aventurero. O sea, pues súper sorprendido de que lo pongáis el número uno, aunque respecto de la mente. Y no estaría tampoco en mi top 10 del año. Pero puedo comprender perfectamente que haya una... Precisamente una pareja de jugones que lo ponga en su número uno, este Aventura Z Héroes, el volumen 2, de Jugones Deluxe. Bueno, os recomiendo que vayáis a ver el vídeo entero. Ya habéis visto la producción tan espectacular que tienen. Y no solo que veáis este vídeo, sino que os suscribáis a su canal y lo sigáis, ¿vale? Un beso muy grande para los dos. Y bueno, vamos ya a mis nominados. Y voy a empezar por mi nominado. Por supuesto, eterno a todos mis tags, a todos mis tops. Llevo media horita ya de vídeo. Voy a intentar dar un poco de prisa. Mi primer nominado eterno a todos los tops. Vamos a escuchar un poco. Hola, esperters. Ha llegado el momento de hacer el top... Bueno, ha llegado el momento. A ver, que ya estamos a finales de enero. Igual veis esto en marzo. Pero esto lo he grabado y lo he subido a finales de enero. Normalmente la gente estos tops los hace a final de diciembre, a principios de enero. Pero... De una cosa y en la otra. Pues te lías. Bueno, en fin. Bueno, vamos a escuchar. Voy a dejar de escuchar un poco. Voy a ver un poquito de agua. Que ya está aquí. Que ya tenéis el top experter de los juegos del top 22 del 2022 y tal cual. El tema es... Y también antes de comenzar. Uno. No he hecho del 1 al 10. ¿Vale? De hecho hay 9. 9. Bueno, tengo una lista. 9 más 2. Bueno. Ahora os explico. Esto de los tops siempre tengo dudas. ¿Por qué dices? Los juegos que han salido en el 2022... Eso es como cuando salen los premios. Ojo, eh. Los juegos que yo he jugado de 2022. Porque me podrían jugar al Parchiz. Yo puse a los que he jugado. Y me encantarme el Parchiz. Y el Parchiz es más viejo, vamos, que la puerta. Entonces, ¿es justo que un juego antiguo que sea un pepilazo compita con los juegos que salen en el 2022? Juegos que por ejemplo han salido en fuera en el 2021 y se han editado aquí en el 2022. ¿Entran? Supongo que sí, porque está cercana la fecha, ¿no? Pero juegos que han salido hace 4 años y ahora se han editado aquí... Siempre tengo esas dudas. Siempre tengo esas dudas de tonto. Otros no les importan. Tiran palacis. No les han editado de tonto, eh. Pero además... Yo le tiro ahí, sí. Lo que he jugado y tal. Otra cosa es mi memoria de pez. Porque a veces... Eso te pasa, Josep. Hay años que comienzan... Eso te pasa por no apuntar las partidas. Bueno, si queréis ver todo el Spice, que es muy interesante. Pasad por el vídeo de Josep, que yo llevo aquí media hora y no quiero que tarde demasiado esto. Así que vamos a reaccionar al top de Josep. Que bueno, el canal del experto, si no lo conocéis, pues ya estáis tardando. Vale. El muro de Adriano. La primera de la frente. Porque este no lo he jugado. Lo conozco, pero no lo he jugado. Vamos a ver por qué lo nomina Josep. Rellenar la... Esto mucho. Y este fue un Roland Wright que cambió en enero. Y este es un juego de febrero de 2022, creo que tengo que haber apuntado. No he apuntado todos, pero este sí que me lo he apuntado. Y es el muro de Adriano. De ediciones Primigenio. Que me gustó mucho. Y este fue un Roland Wright que cambió un poco el par de más. Hay gente que dice, esto es rellenar el Excel. Rellenar la... La declaración. Ojo, ojo, eh. Pues habrá que echar un vistazo al muro de Adriano, eh. No lo he jugado y... Es verdad que si yo se lo recomiendo es que seguro que me da un montón. Y es verdad que lo he visto también en alguna listilla por ahí. Y muy recomendado. Mira, el Pradera. El Pradera es otro que da un poco jugado. Y este sí que tengo un hype bastante alto por él. Porque este es que todo el mundo dice que es una maravilla. Y demás. Vamos a ver qué dice yo este del Pradera. Otro juego que me ha gustado esto. Y este es de los últimos. Bueno, el Pradera. El Pradera es un juego... Este es el y medio que digo. Porque el Pradera es un juego realmente del año pasado o del otro. Pero ha salido en la expansión ahora. Entonces yo lo he recuperado con la expansión. Y de hecho no he jugado en la expansión, pero he jugado al base. Entonces, bueno, pues esto se puede medio considerar como juego de este año. Bueno, da igual. Y es mi top y luego como sea. Eso es. A mí me ha gustado mucho, eh. Que si todos con el Wingspam, con el Arnova... Pero explícame, explícame. El juego de animales de 2022, 23, 21 y 20 es el Pradera, eh. Quitaros ya de Wingspams y de Arnova y demás. Pesaros con el Arnova. El juego más decepcionante del año. Y tenemos el Pradera. El Pradera que es ahí muy chulo. Además ocupa un poquito a mesa. Este es ahí algo tuyo. Pim pam pam. Te das cuenta y se acabó la partida. Bien. Chulo. Además el rollo de este. La cajita ahí. Bueno, pues ya sabéis. Pradera tengo ganas de jugarlo. Pero ojo, si encima lo puede también, Josep. Mira, Hidden Leaders. No tengo ni idea de este. Vamos a escucharlo. Me hueva loca. Y tengo aquí el Hidden Leaders. ¿Vale? El Hidden Leaders. Que probablemente no sea de los mejores del año tampoco, espectacularmente. Pero me ha gustado el rollito de las cartas. Es que me gusta mucho el dibujo este. Son unos dibujos muy chulos. Son unos dibujos muy chulos. Y vais haciendo ahí tampoco. Es Mico, ¿no? El ensador, ¿no? El ensador, ¿no? Supongo que si hiciera una lista ordenada, este estaría el 10. Sería el 10 de mi lista. Pero es tan bonito. Es tan bonito que me gusta muchísimo. Me gusta mucho el dibujo. O sea que yo se lo he puesto por el dibujo, básicamente. Ya está. Hago tu publicidad. A mí ni lo he argumentado, en plan, que van pasando cosas entre medio de partida y partida. En testillo, ¿no? De que, ay, no hemos llegado Charlie y Jimmy. Bueno, ya lo he comentado antes, igual con tu. Tengo mucha gana de probarlo este Roland Bryant. Le gusta mucho hacer lo de Roland Bryant. Han puesto muchísimos este top. Mira, el Sleeping Gods. Este está en mi top de juegos que más ganas tengo de probar. Mi top 1 de juegos que más ganas tengo de probar este año. A ver si lo puedo probar. A ver qué hice yo, ¿sabes? Porque ya sabéis que a mí Ryan Laucat me flipa totalmente. Ya voy por orden, para si no me olvidaré. El Sleeping Gods, que supongo que será de los últimos que he llegado a casa de esto. Nos ha gustado mucho. Le cambiaría, salvo la arte de la portada, que es muy bonito. Le cambiaría un poquito, para mi gusto, ¿eh? Para mi gusto, ojo. El dibujo de algunos personajes. Esto dibujado por un Dutré. Esto dibujado por alguien. Y luego un poco el carismilla de cada personaje. Que son un poco... No sé. O uno, dos o tres que brillan un poquito. Los demás personajes son un poco intercambiables. Para mi gusto, ¿eh? Para mi gusto. Entonces, si lo he puesto unos personajes un poco más chulos. Este personaje, el cómic, el cómic. El juego este me... Sería aún más arriba. Está bastante arriba, ¿eh? Le he pegado bastante el Héctor. Nos hemos pegado ya una vuelta al mazo. Faltan dos mazos. Es muy chulo. Y además, el personaje es un juego que me agobia. Un poco, en el que hay un mapa tan grande. Con tantos números que ya me estoy agobiando. De pensar que con la primera ronda no lo voy a acabar. Entonces, hay que jugar otra partida, otra partida, otra partida. Es un juego que cuesta dinero. Pero que, si le dais, va a durar. Va a durar viendo cosas nuevas. Vamos. Y supongo que al final, cuando hayáis seis o siete partidas, ya cogáis el libro de las localizaciones y ya vais a mirar en todos los sitios. Este juego tengo que jugar sí o sí, vaya. Es que, madre mía. Encima de la UCAT. Mira, la Ascension. Este sí que puedo hablar. La nueva edición de la Ascension. Este lo puedes jugar en zona lúdica con Piru y con Chris. Y bueno, me gusta muchísimo. Es un juego de death building bastante sencillo. Que realmente tiene ya sus años. Pero esta nueva edición, pues eso. ¿Qué os voy a contar? Merece mucho la pena. La Ascension, sobre todo si queréis un death building que no es muy complicado, va a poder sacarlo en cualquier momento. Mira, el Alltree. Otra persona que recomienda este Alltree. Y al final, obviamente yo se lo estoy recomendando porque está ilustrado por Dutred. Pero, ojo, cuidado. Las mecánicas de este tengo que echarle. Me gustan mucho los juegos narrativos. Mira, el Pathfinder, juego de cartas de aventuras, es un, ya sabéis, es un auténtico juegazo. Que yo no lo he puesto en mi top 10 del año. Básicamente, pues, creo que le falta la expansión de la medicina de Tornalcarmesí para ser redondo. Y es una pena, porque es un, ya sabéis que a mí el Pathfinder, juego de cartas de aventuras, es uno de mis juegos preferidos. El de la UG de las runas. Y sentir que tengo el juego un poco capado, me da un poco de penita, la verdad. Porque me gusta mucho esta mecánica de este juego de cartas. Es un juego del Pathfinder de juego de cartas de aventuras, si no lo conocéis. Donde básicamente tenéis que ir, empezáis una especie como de campaña de rol, puedo decirlo así. Y empezáis con un mazo inicial de armas, que pueden ser espadas normales y corrientes. Con jugos basiquillos, armaduras muy cutrecillas. Algunos aliados y bendiciones que te van ayudando para hacer las cositas. Es todo muy básico. Pero según te vas enfrentando a los escenarios que tienen cada uno unas distintas localizaciones, donde hay cosas dentro de esas localizaciones, pues podéis, os encontráis con enemigos que tendréis que ir derrotando y os encontráis con cartas de objetos que van mejorando lo que tenéis. Pero, ¿qué pasa? Que como los escenarios van subiendo de nivel, en los primeros escenarios encontraréis objetos de nivel 1, en el nivel 2 objetos de nivel 2. Pero claro, también será más difícil derrotar a los enemigos. Entonces, vamos, mejorando los mazos, que sientes como mejorar un personaje de rol, de verdad. Porque encima además tienes una hoja de personaje que puedes ir ganando como habilidades cheques que van marcando y que el personaje es cada vez más potente. Y además, vas cada vez más consiguiendo objetos mágicos mejores y con tiradas de dados poliédricos como en el rol. Es un grandísimo juego, pero un poco, joder, un poco pena que no vaya a estar esta expansión en español. Porque ya haría que el juego fuese redondo. El Señor de los Anillos es el juego de cartas, el LCG. Este es otro juegazo. Y los LCGs, ya sabéis que el problema que tienen es que normalmente hay muchas expansiones y requieren mucho dinero. Pero los LCGs ha ocurrido algo con ellos últimamente. Y es que están teniendo una nueva política editorial, Fantasy Flight Games, de, en lugar de sacar blister, reunirlo todos en cajas grandes y esas cajas grandes que nos agoten con facilidad. Y eso, amigos, ha hecho que para mí el punto flaco que tenían los LCGs, que hizo que incluso yo me deshiciese de mi Señor de los Anillos anterior, de repente ha desaparecido y ahora se pueden conseguir las expansiones. Lo cual hace que vuelva a ponerse en valor lo que son los LCGs. Son los mejores juegos de forma narrativa para enfrentarse a este tipo de ambientaciones, tanto las de Marvel de los superhéroes, como el Señor de los Anillos, como las de los mitos de Chulu, que existen. Para mí, de hecho, ya sabéis que ahora estoy jugando de forma roleando el Arkham Horror LCG. El Arkham Horror LCG es el mejor juego de los mitos que he jugado nunca en mi vida. Y este juego es el mejor juego del Señor de los Anillos que he jugado nunca en mi vida. Ir enfrentándose a los retos, a estos escenarios, y además que le han puesto en un modo de campaña, con nuestros distintos personajes, las distintas esferas, que tenemos nuestras cartas para ir a nuestros aliados. Es buenísimo este Señor de los Anillos. Y, bueno, pues, Josep, aquí estoy contigo 100%. ¡Hack Forward! Vamos a ver qué dice Josep. Este lo ha escuchado hablar de él, pero no lo ha jugado. Otros dos que no son de este año, pero los he jugado este año y me ha gustado. Uno es el Hack Forward, que, mira, tampoco soy muy de juegos de escape y demás, pero lo tengo que acabar todavía, pero la parte que he jugado todavía de Hack Forward me ha encantado. O sea, me ha molado un montón. Me ha gustado muy chulo. Nos queda aún algo, pero muy guay, muy guay, muy guay. Bueno, Escape Room. Y el otro es el Chulu, That Might Die. Este juego le tengo unas ganas brutales. Y si no fuese porque es un juego de minis y es carete, ¿vale? Lo tenía ya seguramente. ¿Por qué? Porque junta lo que es un Dungeon Crawler con los mitos de Chulu, pero en lugar de ser un juego de terror, es un juego de gamberro de pegar tiros y pegarte con los bichos. Y eso a mí me gusta muchísimo. Así que, pues, grandísima lista de la Yousef. Pues ya ni más, ¿no? Ya ni más. Grandísima lista de la Yousef. Ya sabéis que el canal del experto, si no lo conocéis, lo recomiendo muchísimo. Y lo sé yo ahora mismo suscribiros. Y esta es mi reacción a este top de Yousef. Y vamos a pasar ya al top de mi último nominado, que es fase de mantenimiento. Y que el top lo he dividido en dos vídeos, ¿vale? Dos vídeos de 15 minutitos cada vídeo, más o menos. Y yo voy a echarlo para adelante. Y voy a ir, vamos a escuchar un poquito a Manu, que también, ya sabéis que a Yousef lo nomino para que haga esta reacción a los vídeos. Y ahora nomino a Manu. ¿Sabéis? Muchas veces, entre la vida y el trabajo, no te queda más remedio que ir al rebufo del resto de compañeros. Y aunque tarde, como siempre, fiel a mi retraso, lo cual ya todos sabéis, os traigo un vídeo que yo creo que os puede interesar. Top de juegos que más me han gustado en 2022, parte 1. Venga, vamos a acabar en la música, ¿no? Sí. Venga, el primero es el... Deus. Más de 14 años. Pues mira, este juego de Duyardán, me lo recomendaron. Me lo recomendó el gran Ibra. Me lo recomendó... ¿En qué año fue? Igual hace 5 años, puede ser, ¿eh? Y claro, es que ha salido en español este año, por el de Manuel Maldito Games. Y dicen que es un juegazo, no lo he jugado todavía. Y encima, si lo recomienda Manu, lo bueno es que sabéis qué pasa con este top. Que si los juegos estos, como los tiene Manu, puedo quedar con él y jugarlos, ¿vale? Así que vamos a ver qué dice Manuel. ... traído por Maldito Games. Mirad, yo este juego tenía la edición original, tengo todavía, la edición original de Pell Games. La compré en una liquidación, el juego de 2014, lo compré en 2016. Pero bueno, ahora no te juego, ahora no te juego. Una serie de cartas que tienes, comenzamos con el juego de inicial, sentido de la aguja del reloj, en tu turno, una de dos posibilidades. Parece que estás cansado, ¿eh, Manu? Se te ven los ojillos, ¿eh? La primera. Pobre Manu, es que, bueno, hay que descansar, pero es que el pobre... ... hacer una ofrenda. ¿Cómo construyes? Pues pagas el coste de la carta, en tu tablero de juego, la pones en el espacio... Vamos a ver el siguiente, venga, que tengo muchas ganas de... El Deus, Manu, apúntatelo, que vamos a jugar lo tuyo, ¿eh? El siguiente, el Ten. Mira, el Ten, precisamente, este lo he jugado con Manu por primera vez. Fue con su copia, lo jugamos en zona lúdica, creo que fue la primera vez, lo hemos jugado en otro sitio. Y es un juego bastante curioso y original, que... bastante rápido, donde tenemos que ir construyendo nuestra... escalera de cartas de distintos colores, pero hay una especie como de zona central, tenemos que jugárnoslas un poquito, tenemos una Push Your Luck, está muy bien este Ten. Y, bueno, me sorprende que esté en el top 10 de Manu, pero... es un buen juego, así que... te lo compro, Manu, te lo compro. Vamos a ver el número 8 de Manu. El número 8 es el... ¡Pelusas! Perdóname que tengo... estoy fatal de la garganta y me ha dado la risa tonta. Bueno, Pelusas, precisamente, la primera vez que lo jugué fue precisamente también con Manu. Luego lo he podido jugar... lo jugamos en Lex, Luddy con Manu, fase de mantenimiento. Luego lo he podido jugar en... en Casa de los Hobbits y cuando lo jugué en Casa de los Hobbits no he recordado que ya lo había jugado. Es una cosa... es como a veces se desesté el cerebro. Porque es un juego de Push Your Luck a lo bestia, muy tonto, muy rápido. Y... he de decir que a mí estos juegos con el Push Your Luck tan bestia no me suelen gustar, pero es innegable que hay una... las risas están garantizadas. Hay... la partida que jugué yo en el Casa de los Hobbits, está en casa... está en el vídeo del canal de los agujeros Hobbits y lo recomiendo muchísimo y por supuesto pues puedo entender por qué Manu lo pone porque es un juego rápido de jugar, divertido y sencillo, la verdad. Vamos a ver. Jugando hasta que ya no quedan cartas en la zona de robo... ¿Dónde hay pelusas todavía, no? Todavía hay pelusas, ¿no? Sí, pelusas. Vamos a ver el siguiente. El siguiente es el... Terraforming Mars Expedición Ares. Bueno, este juego además lo jugué precisamente en el despacho de Manu también por primera vez. Ya sabéis que tengo una amistad muy fuerte con Manu y con Manu Faseo Mantenimiento y con Manu Hobby con los dos Manus y tuve la suerte de jugarlo en el despacho con él y he de decir que me gustó muchísimo. Voy a darle un poco al play para que no se le quede sacar a Manu. Tuve la suerte de jugarlo con él y he de decir que me gustó muchísimo. Me pareció un digno heredero de Terraforming Mars aunque hay gente que le gusta más que Terraforming Mars porque le parece más rápido y más sencillo pero hace lo mismo. Pero a mí se me quedó un poco corto. Ahora bien que se me quedó un poco corto o sea yo antes de jugar un Terraforming Mars en Expedición Ares juego un Terraforming Mars normal en mi caso. Pero entiendo que haya gente que le pasa al revés porque es un Terraforming Mars digamos pasado por un filtro de la edición y mejorado. Es lo que yo diría. ¿Sabes qué dice Manu? Si os gusta Terraforming Mars y queréis bajarlo a una hora para mí esto ha sido una voladura de cabeza. Bueno pues Manu acaba de resumir todo lo que he dicho yo en una frase. Es que Manu sintetiza el tío. Mira lacrimosa. No voy a decir ya lo que he dicho lacrimosa antes a ver qué dice Manu. el final de la vida de Mozart. El reiki que dejó inconcluso lo tenemos que hacer nosotros. Mira me ha pasado una cosa muy curiosa con... ¿Sabes qué pasa? Que Manu es que os recomiendo que veáis su vídeo porque cuenta anécdotas y no cuenta cosas... Entre las cosas del juego cuenta anécdotas y prefiero que veáis a verlo en el vídeo de Manu la verdad. Y no voy a engañar no me pilló a traspié no supe decirle ninguno. No caí en ese momento. Mirad yo no sé si esa teoría es cierto o verdad. Gente como Germán. ¿Por eso no innova nada? No voy a engañaros. Pues no innova yo creo que sí porque el tema de la parte esta de la carta la producción de logo es innovadora. Luego la parte central que cada uno cada jugador que solo hay un digamos un Mozart que se mueve que te puede fastidiar. El hecho de que las cartas se han construido de mazos pero tienes que ir limiándote las cartas. Igual hay juegos que tienen esas mecánicas pero hay alguna de esas mecánicas que no sé si lo he visto yo en algún juego alguna vez. A ver vamos a seguir para adelante y yo creo que ya si hemos visto ha sido Lacrimosa ha sido Terraforming Mars Ares ha sido Pelusas ha sido Ten y ha sido el primero cual fue? A ver Ten 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 Manu hay que poner estas cosas Pelusas A ver después Pelusa ha venido el Terraforming y luego Lacrimosa pues me falta uno pues me falta a ver Manu lo has puesto abajo no lo has puesto abajo y cual me falta del todio de Manu ah vale me falta el primero que fue el Deus vale el Deus vale pues el Deus el Ten el Pelusas el Lacrimosa y el Expedition Ares vale pues no he jugado el Deus y los demás pues el Ten si he jugado con él de hecho jugué con Manu primera vez el Pelusas lo mismo el Expedition Ares lo mismo y el Lacrimosa lo jugué con Manu bueno pues muy buena lista y especialmente yo el Pelusas perdón no lo habría metido pero los otros sí y he de decir que el Deus tengo muchísimas ganas así que Manu ya sabe te nos va a quedar un día el número 5 estoy viendo que es un juego que lo puedes jugar precisamente con precisamente con Fasu con Manu de fase de mantenimiento que es el Atigua de Uwe Rosenberg este juego es un juego donde tenemos que gestionar pues estas familias de gana con estos murciélagos frugíforos y tal que tiene la originalidad que tiene es que tienes una especie de track donde vas construyendo pues árboles o animales salvajes o una especie de cabras y esto vas cogiendo frutas y esto además va combando con lo de abajo y tienes que ir alimentando familias y lo original que tiene el juego es que losetas de colocación son una loseta que tiene una especie de gradilla de 3x3 donde cada sitio puedes colocar una cosa u otra y tiene como estas sinergias entre las distintas en tu track de las distintas cosas que vas construyendo además de colocación de trabajadores que en unos turnos determinados es un juego que me gustó bastante aunque decir que no voy a decir que me decían porque tampoco fue una cosa de decepción total pero no me pareció al nivel top de los juegos que a mi me gustan más de Uwe Rosenberg aunque obviamente como Eurogame es un grandísimo juego esta antigua vamos a ver el número 4 a ver con lo he puesto estoy hablando mucho de la antigua ¿estoy hablando de la antigua aquí? no esto no es de la antigua vamos a ver Manu enséñame al rato los juegos que si no es difícil hacer estas cosas ahí a mano hablando a mano hablando vamos a ver como es Bruno Cazala me quieres decir como diablos no voy a meter Splendor Duel ahí estamos Splendor Duel otro juego que pude Splendor Duel voy a ir cogiendo así con la manita este juego también lo pude jugar por suerte por primera vez con mano lo trajo a mi casa y solo he de decir que no lo voy a enseñar pero lo tengo aquí en mi casa por culpa de Manu por culpa de este señor aquí presente porque es una reimplementación del Splendor para dos jugadores pero no solo tiene la coña de que las cartas de nivel 1 de nivel 2 de nivel 3 están como en forma de pirámide no porque haya de conseguir la de arriba para la de abajo para la de arriba sino porque cada vez hay menos para elegir sino que tiene la coña de cara para conseguir las joyas hay una especie como de gradilla central que tienes que ir consiguiendo que tienes que cogerla haciendo como líneas cruces hay un nuevo tipo de recurso que es la perla bueno es una maravilla este Splendor Duel y vais a ver reseña aquí en el canal seguro así que y está aquí gracias a Manu vamos a ver o incluso puedes traerla en diagonal retratación de juego limitación de 10 evidentemente mirad para mí personalmente todo lo bueno que le pase a Germán Palomar me va eh es Splendor Duel número 4 venga he dicho grande cabrones el número 3 es uno de los juegos que he reseñado recientemente ojo eh a ver el número 3 mirad para mí personalmente todo lo bueno que le pase a Germán Palomar me va a parecer poco es un gran tío es una gran persona ojo eh lo dice Manu pero es que aparte de todo esto hace pepinos como Sabica bueno que os voy a decir de Sabica vale pues yo lo pude probar por primera vez con eh precisamente de hecho todas las partidas que he jugado ha sido con la copia de con la copia de de Manu fase mantenimiento y he jugado varias y me parece un pepinazo en mi número 1 de top del año y bueno eh no voy a decir nada más de él de lo que he dicho ya en la parte del principio del vídeo pero es me parece un juegazo este Sabica así que lo único malo que le digo que tiene ya lo que Manu imagino que lo tiene aquí en el vídeo que cuando veáis su vídeo lo veréis vale pero creedme que Sabica no es que para mí sea uno de los mejores juegos del año es que para mí es uno de los mejores euros que he jugado en años es raro eh es rarete porque llega la sorpresa venga a ver ojo eh en la caja de comentarios ¿cuál creéis que va a ser mi número 2? venga yo no lo dijo en la caja de comentarios Manu yo lo digo aquí posiblemente porque pensáis que voy a poner de número 2 el que voy a poner de número 1 pero ojo eh es Arnova me gustan mucho los juegos de dos jugadores salen mucho en casa por razones obvias ah vale ya sé cuál es el It's a Beautiful Kingdom y a ver si hacierto Is a Beautiful Kingdom no lo ha jugado y no lo tiene mano a la par pero Manu síalo ya que te enrolla mucho era CB1 normal y CB1 Tule CB1 normal ahí Manu bancó tremendamente juego diseñado ahí estamos eh lo sabía It's a Wonderful Kingdom este no lo ha jugado eh he jugado It's a Wonderful World eh Manu me lo vende súper bien este la verdad y algún día tengo que jugarlo con él o incluso pedírselo para jugarlo yo eh con otra persona y bueno siempre van a ver las maravillas de él y que os voy a contar eh así que y el número uno va a ser pues la Arnova imagino ah no pues no son las Arnova así puesto en mi mesa bastante continuado y segundo el segundo mirad el número uno os lo esperáis porque lo habéis visto muchos tops de compañeros porque 25 millones de moscas no podemos estar equivocadas porque esto es una bueno pues que os voy a decir de la Arnova vale voy a esperar que lo diga Manu maldita obra maestra la obra debut de de bueno pues me voy a la cámara ya eh porque llevo aquí ya casi una hora eh he de decir que eh pues han sido topazos todos y cada uno de ellos sorpresas por ejemplo me ha sorprendido eh el Pelusas de Manu eh de Josep eh no sé cuál decir que ha sido sorpresa quizás bueno por ejemplo Hidden Leaders no es que no es sorpresa porque no me lo esperan o sea no lo conocía eh pero no puedo decir así sorpresa sorpresa ninguna porque la verdad es que quizás precisamente el Old Tree ha sido sorpresa tanto en jugones deluxe como en el experto porque me han puesto un poco las cabras dentro del corral con ganas de de jugarlo la verdad y luego eh que Les Tribus de Duvent le haya gustado tanto a Chris quizás es no sorpresa pero eh me mola porque lo jugué el flow está muy alto también eh hay muchos juegos que ha puesto que ha puesto Chris que son Euros que tengo muchas ganas de probar que ha sacado Maldito Gaze este año pasado y que los tengo de radar y eh he de decir que de Manu Hobbit que haya puesto en número 2 el Imperial Steam no es que sea sorpresa pero eh yo sé que siempre él ha hablado muy bien de este de este juego y yo tengo muchas ganas de probarlo pero en general he de decir que todos y cada uno de los juegos que he jugado que están en estas listas y e incluso todos y cada uno de los juegos que no he jugado están en esta lista o al menos la mayoría porque hay un pequeño número que no conozco son juegos que tengo mucho que tenía seguimiento que tengo muchas ganas de jugar así que he de decir que estos top pues no son ni más ni menos que reflejo de los gustos en general de los jugones de a lo mejor son gustos que coinciden con vosotros gustos que no coinciden con vosotros porque ya sabéis que al final amigos en esta afición cada uno pues tenemos nuestra forma de ver eh lo que nos gusta lo que no nos gusta por ejemplo hay gente que le gusta mucho los juegos de mayorías a mí eso me gusta menos hay gente que le gusta mucho el puteo extremo a mí ya sabéis que el puteo extremo no me gusta mucho y sin embargo a mí me gustan mucho los colaborativos por ejemplo me gustan los Eurogames me gustan eh eh los Dungeon Crawler eh me gustan eh mucho por ejemplo Roland Bright eh me gusta muchísimo la escuela italiana eh me gusta muchísimo la cerda eh y todos estos gustos que a mí me gustan tanto sé que no pueden gustar a todo el mundo y esto lo que hace es ni más ni menos reflejar los gustos de todos y cada uno de nosotros y todos y cada uno de vosotros que esté viendo este top este vídeo de top de relación de tops tendréis vuestros tops preferidos pero ha sido muy refrescante y muy interesante ver los tops de todos y cada uno de estos eh divulgadores lúdicos eh amigos muy cercanos en la gran mayoría de ellos y otros por desgracia como jugadores de luz no los conozco tanto pero espero que eso cambie en el futuro y eh espero que os haya gustado este vídeo recordad que esto viene de mi pertopia que también son unos grandes divulgadores que podéis ver su vídeo y todos sus vídeos y suscribiros a su canal por supuesto y como siempre si os ha gustado pues dadle un me gusta si es grande suscribíos al canal dadle a la campanita para que ya sabéis para que os hagan aviso de los vídeos cuando sea esto ponedlo en la caja de comentarios ya sabéis todo lo que os ha parecido ponedme en la caja de comentarios si os ha gustado este vídeo para ver si puedo hacer para ver si puedo hacer más reacciones en el futuro poned en la caja de comentarios también cuál estilo os ha gustado más hacer el top me ha gustado mucho el que más me ha gustado ha sido desde luego el de el de la agujera Hobbit ¿por qué? porque me resultaba muy fácil con el cartellito arriba ir pasando a todos y cada uno de los de cada uno de los top el que me ha resultado más difícil quizás ha sido entre mezcla de jugones deluxe y bueno en realidad todos los otros me ha costado un poco ir buscando los juegos pero bueno ya habéis visto que el que menos lo enseña era Manu ¿sabéis? así que bueno lo dicho nos vemos en el próximo vídeo recordad que tenemos nueva tienda patrocinadora que es Jugamos Una que suscribís con el enlace aquí debajo o ponéis el codiguillo aquí debajo os dan un 5% de descuento en vuestra primera compra y a nosotros nos ayudáis un montón nos vemos en el próximo vídeo adiós